Gánate ese Playstation 5 con OneFootball, OneFootball que está tirando la casa por la ventana ¿Quién no quiere tener un Playstation 5? Y más con la Copa América que está que arde esta Copa América siguiendo la selección favorita Muchos Playstation se van a regalar, así que la forma que tienes que hacer en este canal, en mi canal Abajo en la descripción de este canal le das click al enlace Ese enlace te va a llevar a una encuesta donde pones la primera noticia que viste en OneFootball Tus datos personales y de contacto, por si lo llegas a ganar que te contacten Y luego descargar el enlace que te dan ahí, la aplicación OneFootball Es mi enlace personal, ahí te lo puedes ganar facilito, facilito Descarga OneFootball y gánate ese Playstation 5 Se viene el partido Selección Colombia vs la Selección de Brasil Durísimo encuentro para la Selección de Colombia Durísima prueba para una selección necesitada Porque todavía no está clasificada, está ahí al bordecito No sabemos, algo puede pasar La próxima fecha no juega Colombia Es decir, esta es nuestra última fecha Y a esperar lo que hagan los otros equipos Siempre y cuando en esta no hagamos absolutamente nada Hay que por lo menos sacar un punto contra Brasil Contra una muy poderosa Brasil Un Brasil que en mi juicio hoy por hoy está sola en Sudamérica Y que viene haciendo las cosas muy bien Pero bueno, Colombia a veces se crece Y esperemos que esta sea la vez que lo haga Bueno, ¿Cómo viene Colombia? Aquí en OneFootball está la alineación Ospina en el arco Y Arrimina Sánchez de centrales Tecillo y Muñoz por izquierda Muñoz por derecha Más arriba Uribe y Wilmar Barrios Un poquito más arribita por izquierda Luis Díaz Por derecha cuadrado Y arriba sigue experimentando rueda Borré y Dubán Zapata No entiendo por qué no pone a Muriel ni una vez Pero bueno, eso ya Criticar desde acá pues es muy fácil Esperemos que la selección Colombia Haga un buen papel hoy Y podamos clasificarnos tranquilamente A falta de una fecha Bueno Comenzó, comenzó Comenzó Vamos selección, vamos Que se puede muchachos ¡Buf! ¡Buf! Muy bien ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué p*** golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Luis Díaz? Sí Una tijera ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Vamos, selección ¡Qué golazo! Todo es tremenda selección Tremenda selección Este pitán así ¡Wow! Está hoy... ¡Ah, se borre! ¡Bien, Ospina! ¡Ah, se cago! ¡Bien, Colombia! ¡Bien, Colombia aguantando! Porque es que Brasil, Dios mío bendito Pero muy bien Colombia Prácticamente me sorprendió Lo de Tecillo, bien, mucho mejor hoy Luis Díaz, muy bien también Pero sobre todo borré, borré La ha roto, la ha roto ¡Bien, vamos, Colombia! ¡Wow! Inicia el segundo tiempo Cambios en Brasil Ninguno en Colombia Por ahora, creo ¡Ush, marica! Tenía que haber salido Ospina ahí Está habilitado Está habilitado El pase que le mete el central Increíble, raro Que Neymar define a Mari ¿No? Le ganó el... No tiene Neymar Después de pecar Tiene Neymar Contra el ya repito La corta ¡Fuera! Bueno, atención Colombia Cuidado Hay que recuperar un poquito La pelota Es un directo Y nos llega primero a nosotros ¡Uy, juepucha! ¡Marica! ¡Ay! ¡Ay, marica! ¡Uy, los jue... ¡Nos salvamos! Tenía que haber parado El valor, el árbitro Tenía que haber parado El valor, el árbitro Porque pegó en él Claro, pegó en él Y los jugadores Se quedaron esperando eso Es difícil y peligroso Brasil Porque la pelota quedaba libre Vino al centro Y Roberto Firmino De cabeza marca el empate Hay protestas Van a revisar el embarcó Van a revisar el gol Porque la pelota pega en Pitana Hay un rebote en Pitana Claro, claro Pega en Pitana Pero da libertad No, no, pero... Y menudo Dio gol Dio gol Dio gol Me parece que se fue un gol Gol de la fe Dio gol Sos un hijo de Pitana Sos un hijo de Pitana Sos un hijo de... Elante Brasil, increíble, cabezazo en el primer palo, Casemiro... Ayayay, esta película ya la vi. Primer palo, cabezazo, Casemiro le da la vuelta a Colombia en el 90 al 10. Yo creo que puede estar muy calito en manos colombianos secales, se tranquilicen y guarden todas las heridas para la segunda ronda. Que seguramente se pueda. Señoras y señores, Brasil 2 colombiano, lo dio vuelta a Profe. No cambia todo el análisis, estábamos felices, no sé qué hizo Borja, no sé dónde quedó Borja, se distrayó, se distragen. En el primer palo Es hombre de él No pone Ospina hombre en el palo No pone hombre en el palo Ospina Es una mala costumbre que tiene Y le cabecean y ahí no hay nadie Capito Lo acabo Bueno Dos lecturas tiene este partido La primera lectura futbolística Que pues no, le alcanzó Colombia a aguantar Era muy difícil también Los jugadores brasileños muy superiores A los colombianos En técnica sobre todo Juegan muy rápido, con toques muy precisos A veces es difícil contener Ese tipo de jugadores Y otra lectura que es muy difícil ganarle a Brasil Cuando la Copa América se hace en Brasil Ya lo dijo Messi una vez La corrupción A Neymar tenía que haberlo expulsado Y ni siquiera la televisión repitió La jugada de expulsión Ese tipo de cosas es que Ya sabemos quién va a quedar campeón acá Para que vamos a A darle bolas No es llorar sobre el pitaje No me gusta a veces llorar sobre el pitaje Pero es que Hay ya cosas que se exceden a lo futbolístico Hay cosas que ya se exceden En este tipo de lecturas futbolísticas Y pues si vamos para eso Entonces que haga la Copa América Entre Brasil y Argentina Y para de contar Porque para qué más Siempre van a favorecer a estos dos A Brasil y Argentina No aumentamos a Argentina acá Porque no está jugando Pero a Brasil siempre lo van a favorecer Un penalti una vez que le hicieron a Argentina Que el mismo Bolsonaro dijo Que no repitieran Y que no pitaran nada Y mandó a cerrar el bar Ese es el nivel Ese es el nivel que tenemos Me entristece porque Colombia Futbolísticamente no hizo mucho Lo sostuvo mucho tiempo Y al final pues no pudo Da rabia de eso Da coraje Da coraje Y sobre todo cuando Las decisiones arbitrales Afectan directamente Bueno Pitana Muchos saludos A tu lindísima mamacita Chau 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 Gracias por ver el video.